Estos son nuestros temas de hoy. Uno. La puja por la presidencia del Consejo de Bogotá está que arde. Según los acuerdos, la presidencia este año le corresponde al partido de la U. Seis de los ocho integrantes de la bancada aspiran al cargo, pero varios tienen sus peros. Los seis son Javier Palacio, quien es investigado por el llamado carrusel de la contratación. Nelly Patricia Mosquera, quien llegó al Consejo con el apoyo del exdirector del Seguro, Guillermo Fino, condenado por irregularidades que cometió en el Seguro Social. Liliana de Diago, esposa del exconcejal Leo César Diago. Jimena Toro, hermana de la exsenadora Dilian Francisca Toro, investigada por Presunto Lavado. Clara Sandoval, cuota de Movimientos Cristianos. Y Rubén Torrado, cuota del senador Benedetti. Entre los seis candidatos no hay consenso y ninguno da su brazo a torcer. El sábado se convoca a una reunión de la bancada para definir una sola candidatura. Dos nombres podrían quedar en la recta final. Nelly Patricia Mosquera y Rubén Torrado. Los verdes, que no son ni cortos ni perezosos del Consejo, buscan pescar en Río Revuelto. Patrocinan la ruptura de los acuerdos para con el cargo. La Alianza Verde cuenta con 13 concejales, a los que se sumarían los cuatro del Polo y los dos del Mira. Serían 19 votos. Los concejales, Carlos Vicente de Rú y Antonio Sanguino, buscan afanosamente los cuatro votos que faltan. Adivinen para apoyar a quién. Cucaramacaratitre fue.